Música 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto puto! ¡Ey! ¡La Máscara Güell! ¡Vamos! ¡Morosa, por torta una! ¡Vamos a la lucha! ¡Renando! ¡Técnico! ¡Tropeño favoror! ¡Príncipe social! ¡Chicolota! ¡Balástico! ¡Primero que nada! ¡No las noches a ver! ¡No los rupíos a ver! ¡Y antes de contestar! ¡Sáquenme a pinche! ¡Nos los que quiera trañarles de calor! ¡Suportan dos mil pesos nuevos! ¡Pero que venían enfrentarnos! ¡Qué esperes! ¡Pero la próxima semana, cabrón! ¡A los que la semana se quiera! ¡Pero que no les importa! ¡Rencarles las madres! ¡Pero ya! ¡Eres rango! ¡Ese campeonato! ¡No te corresponde! ¡Tienes que dar el ancho! ¡Tú no vas a dar! ¡Le gusta el ancho! ¡Se acabó! ¡La movilidad que quieras! ¡Sí! ¡Yo soy la misma madrugía! ¡Suportan dos cabellos! ¡Pero que pueden portar! ¡Pero que la ruedas tuvieron a luchar! ¡Hay solo dos! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!